La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio o mejor conocido por sus sigas en inglés, NASA, es la agencia espacial más importante y poderosa en el mundo, con muchos años en el desarrollo de cohetes, cápsulas, satélites, sondas, rovers, entre otras muchas cosas las cuales se vienen creando desde la llamada carrera espacial contra Rusia, pasando por la llegada del hombre a la luna y terminando de momento en nuestros tiempos con estudios y logros que no nos dejan de sorprender. Tal vez lo que hace más especial a la NASA son sus integrantes, personas con alto profesionalismo y años de estudio, son estos el mayor orgullo de la agencia, arriesgan sus vidas para llevar el avance de la humanidad, un avance que si bien no parece nada en comparación con lo extenso que es el universo, en realidad son pequeños pasos que hacen más grandes. De todo el personal de la NASA son los astronautas los cuales se llevan el reconocimiento y por obvias razones. Anna Lee Fisher nació en Nueva York en 1949, aunque la mayor parte de su vida se crió en el estado de California donde estudiaría química y medicina en la Universidad de California y obtendría su título universitario. Pasaron los años, se casó con un astronauta llamado William, con quien tuvo dos hermosos retoños. La mayor parte de su vida laboral fue dirigida a la medicina, pero tal vez impulsado por los conocimientos aeronáuticos de su esposo, Anna fue llamada por la NASA, ya que ésta requería de personal experimentado, hizo la evaluación y quedó seleccionada para trabajar en la NASA. Pasaron los años hasta 1984 y Anna Lee Fisher fue seleccionada como parte de la tripulación de la misión 51A a bordo del transbordador Discovery. Esta misión tenía por objetivo recuperar dos satélites dañados en el espacio. Ese mismo año, Anna partió y luego de 192 horas en el espacio cumplió su misión y regresó con éxito a la Tierra, convirtiéndose en la primera madre en ir al espacio. John Bryson, un fotógrafo experimentado, tomó esta hermosa fotografía de Anna Lee Fisher, foto la cual en 1985 sería publicada por la famosa revista Life. Luego de la misión, Anna siguió trabajando para la NASA hasta el año 1996. Actualmente, Anna Lee Fisher tiene 66 años de edad. La imagen de Anna se hizo muy famosa por lo que representa una madre, una mujer fuerte e independiente, basando en el enorme espacio, solo habría que imaginar el orgullo de los familiares y especialmente el de sus hijas al verla llegar a la Tierra luego de una increíble travesía en el espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!